el balneario y por a a siete kilómetros del centro de la ciudad de tacuarembó encontramos este hermoso lugar que es un destino visitado en todas las épocas del año ideal para los que buscan descanso para los que viajan en familia y para los que disfrutan de estar al aire libre y 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 el balneario y por a fue planificado y construido entre el año 1950 y 1968 Actualmente, el baniario cuenta con dos lagos artificiales de aguas cristalinas que de allí viene el nombre Iporá, que en guaraní significa agua clara En el verano, los lagos son aprovechados para baños pero además son aptos para practicar deportes acuáticos y para pescar ¡Suscríbete al canal! Coméntame aquí abajo, conocías sobre este balneario Nos vemos en un próximo video, no olvides compartirlo, chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!